Actualmente más del 50% de la población peruana se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y esta situación evidentemente tiene que ser afrontada por los miles de nutricionistas que hoy estamos desempeñándonos en nuestro país. No solamente la inseguridad alimentaria, sino la anemia que es en el 43% de niños menores de 3 años, desnutrición crónica que sigue presente en el 11% de nuestros niños menores de 5 años y también sobre el peso y la obesidad que está incrementando en nuestro país. Me parece espectacular que la Universidad de Ciencias y Humanidades pueda integrar la carrera de nutrición dentro de su plana, digamos, que se expone a los futuros profesionales en nuestro país porque necesitamos más nutricionistas en el país. Por ejemplo, solo en Lima Metropolitana se estima que alrededor de 1.300 limeños existen por cada nutricionista. Bueno, el 6 de agosto es el Día del Nutricionista Peruano. Lo recibimos con mucha emoción porque celebramos nuestro día. No solamente conmemorando el gran trabajo que los nutricionistas hacemos por erradicar la malnutrición, por promover hábitos de vida saludables en la población, sino también revaloramos qué tan importante es que hoy en día la carrera de nutrición sea considerada como una carrera profesional base para poder garantizar la salud de la población. Así que no solamente a celebrar este día, sino también a conmemorarlo garantizando la responsabilidad, el compromiso con nuestros pacientes y siempre dejando en alto el nombre del nutricionista.